Nancy Wilson, una estilista de canciones, ganadora del Grammy cuya pulida voz pop jazz la convirtió en una artista de platino, murió. Tenía 81 años de edad. La cantante Nancy Wilson, que se retiró de los escenarios en 2011, murió tras una larga enfermedad en su casa en Pioneer Town, una comunidad en el desierto de California próxima al Parque Nacional de Joshua Tree, comentó su manager y publicista Debra Hall Levy a The Associated Press el jueves en la noche. Nancy Wilson ganó un Grammy en la ceremonia del 2005. Foto, a Pain fluida por Dina Washington, Nat King, Cole y otras estrellas, Nancy Wilson lo abarcó todo, desde los estándares del jazz a Little Green Apples, y solo en la década de 1960 lanzó ocho discos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxitos pop de Billboard. Elegante y discreta unas veces y rápida y conservadora y un poco traviesa en otras, era conocida por temas como, Guess Who Is So Today, con la que se dio a conocer, y su... Éxito de 1964, You Don't Know How Glad I Am, Nancy Wilson se resistió a identificarse con una única categoría, especialmente con el jazz, y se refirió a sí misma como una estilista de canciones. La música que canto hoy en día es la música pop en los 60, comentó Nancy Wilson al diario San Francisco Chronicle en 2010. Nunca me he considerado una cantante de jazz. Tomo una letra y la hago mía. Me considero una intérprete de la letra. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles de los funerales de Nancy Wilson. Foto. A.P. Nancy Wilson tuvo también una prolífica carrera en televisión, cine y radio, con participaciones en Hawái FIFO, o Police Story, C. Meteor Man, de Robert Townsendó presentando la serie de NPR Jazz Profiles durante años. Además fue miembro activo del movimiento por los derechos civiles, incluyendo en la marcha de Selma de 1965, y recibió un NAACP y Mechaguard en 1998. Contrajo matrimonio en dos ocasiones con el batería Kenny Dennis, de quien se divorció en 1970, y con Willie Barton, que murió en 2008. Le sobreviven sus tres hijos Cassie Dennis, Samantha Barton y Cheryl Barton, sus hermanas Karen Davis y Brenda Van y cinco nietos. En esta nota.